¡Wua! Yo hice una encuesta en Instagram en la que les puse que quieren que grabe para ustedes Al final este canal es para ustedes, no es para mí Y uno de ustedes me mandó que hiciera el top 20, por aquí estará apareciendo el S del S Así que porque tú lo pediste hoy va a haber un top 20 de mis canciones En primer lugar está mi canción favorita de todo el tiempo De todas las canciones, de las billones de canciones que existen en este mundo ¿Cuál de esas es mi favorita? Pues, aunque ustedes no lo crean Es Bohemian Rhapsody o Bohemian Rhapsody, como quieran llamarlo ustedes De Queen, obviamente Yo la conocí mucho antes esa canción Cuando era un bodoquito, un bebencito, un bebencito Aunque mis papás no escuchaban ese tipo de canciones Yo la descubrí gracias a Disney ¿Y ustedes dirán cómo rayos por Disney? Pues sí, una vez hubo un comercial de los Muppets Creo que era de la película o no sé qué rayos El chiste es que cantaban Bohemian Rhapsody Nada más la parte en la que están ahí Entonces ahí la descubrí Y ahora me dije, ¿qué rayos es eso? Me encanta, no sé por qué rayos, pero me encanta Entonces gracias al maravilloso internet Pude encontrar la canción Y me di cuenta que era de Queen Y a partir de ahí me gustó el rock Así que me gusta el rock gracias a Queen Aunque no lo crean Y eso fue hace ya unos, ¿qué quieren? 12, 13, 15 años Yo creo que pasó eso de que descubrí esa canción Así que no me vengan con... La segunda canción es la que me pone triste Hay muchas canciones que me ponen triste Porque me recuerdan a personitas, ¿no? Obviamente Pero la que más, más me pone triste Es la de Cómo mirarte de Sebastián Yatra No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Ya sé que es una canción de amor Así bonita y todo Pero me la dedicaron una persona Que me destrozó el corazón A la chingada, hija de tu... Me la dedicó una persona Que acabó destrozándome el corazón Así cachitos, cachitos Y eso ya tiene como... ¿Qué quieren? Un año, dos años más o menos No sé cuándo salió la canción Porque era reciente Y ella me la dedicó Yo no conocía a Sebastián Yatra Según yo todavía no era famosa En ese entonces Pero me la dedicó Y dije, ah, está bonita Pero después, con el paso del tiempo Si tú me la pones Y me la pone Cualquier persona Esa canción de Sebastián Yatra Te juro que sí yo La tercera Es una canción Que me recuerda A alguna personita en especial Esta canción es Stock on You De Austin y Ali No sé si recuerden Es una serie de Disney Que ya tiene Yo creo que unos 5 años Más o menos Más o menos Y esa canción En verdad Me recuerda totalmente a ella Y al momento Que viví con ella Muy, muy bonito Aunque ya no está aquí Ya está en otro estado Y charala, charala Pero me recuerda mucho a ella Así que si ves este video Vas a saber que eres tú Obviamente Cuarta canción Canción que me pone feliz Cualquier canción de Big Tom Rush En verdad Me pone súper, súper feliz No sé por qué rayos Me pones un capítulo de Big Tom Rush Me enseñas una imagen de ellos Me pones una canción de ellos Cualquier cosa de ellos Me pone feliz No sé por qué rayos La verdad Y sí, me encanta Big Tom Rush Ya estoy muy viejo Como para Que me ande gustando eso Pero Pues X, ¿no? Yo lo somos chavos Pero si quieren una canción En específico de ellos Que me ponga así de feliz Es Time of Your Life Creo que es del segundo álbum De Elevate Y es en la serie Del capítulo Donde salen con perritos Y todo Sí, me acuerdo de eso Aunque no lo creas Esa canción me pone muy feliz Pero en realidad Cualquier canción de Big Tom Rush Que me pongas Me pone muy, muy feliz Quinta canción La canción que me recuerda A algún momento en específico ¿Cuál fue con una de mis ex? Sé que estoy mencionando Muchas ex en este video Pero pues X, ¿no? ¿Qué le hago, chavo? ¿Qué le hago? Son dos canciones Que voy a mencionar Una es este Hero De Enrique Iglesias Bueno, héroe En español, ¿no? Porque hay una versión en inglés Y otra versión en español Pero el chiste Es que esa canción Me recuerda A un momento en prepa En mi prepa ya tiene En el que Yo me quedé Por una chica Todavía no éramos novios En ese entonces, ¿no? Todavía no era novio De esa chica Y yo pues como Todo chico cool Todo chico así Viene acá Tirando onda y todo Pues iba a mi guitarra Entonces este Yo le quería dedicar Esa canción a ella Pero como en ese entonces No tenía Una autoestima tan alto Como ahorita, chinga Ahorita tengo la autoestima Hasta acá, cabrón Pues me daba mucha, mucha pena Yo le dije ¿Sabes qué? Yo te quiero dedicar esta canción Pero no sé Cómo cantártela Y ella me dijo No te preocupes Hay que cantarla juntos Y fue como No mames Qué pedo Entonces salimos Al pasto De la preparatoria Y ahí nos sentamos A que la guitarra Comencé a tocar Y los dos cantamos Este, la canción Y pues fue muy bonito Porque nunca Nunca de los nunca De los nunca He cantado una canción Con alguien así Mientras toco O sea, no es como Un karaoke Que pone la canción Y están cantando No, sino Mientras toco la guitarra Mientras interpretar Totalmente la canción Nosotros Eso es algo muy, muy bonito Que recuerdo Así perfectamente Por alguna casualidad Toda esa personita La que está viendo el video Pues acá abajo Comenta Soy yo Y la otra canción Que me recuerda Un momento en específico Es la de No hay nadie más De Sebastián Yatra Otra vez Igual Hablamos de la misma X Esa X la marcó mucho Me habían dado unos boletos Los de MTV Para ir a los MTV Meow Entonces pues Yo decidí llevarla a ella Entonces fuimos Y ya estuvimos ahí Y esa canción Ella me la había dedicado Yo creo que le gustaba mucho Sebastián Yatra Entonces esa canción Me la había dedicado ella Ya mucho antes Habíamos dicho Que era nuestra canción Y bla, bla, bla Pero No sé Si alguno de ustedes Lo vio en vivo Los MTV Meow O si estuvo ahí Sebastián Yatra Cantó esa canción En vivo Con su grupo Y todo Entonces fue un momento Como así como Bonito Porque era Digamos que era Nuestra canción Y después Te la está cantando El artista El creador De la canción En vivo Te la está cantando Enfrente tuyo O sea Que pedo Y pues si Ese fue un momento Como muy marcado Muy bonito Que pues Al chile Se va a quedar siempre conmigo La verga Canción que me sepa A la perfección A la perfección Pues en realidad Cualquier canción De Alison Que me pongas Me la sé De memoria Me la sé De piapa Porque Alison Es mi grupo favorito De toda la vida Por aquí Pongo unas fotitos En las que estoy con ellos Y si Me emocioné Mucho Por eso mi queda de felicidad Tal vez ya no me parezca Tal vez me vea muy chavo O tal vez si me parezca Y yo estoy diciendo Por las bacosadas Pero si logré conocer A mis ídolos A mi ídolo En específico Ese Eric Canales Y si cualquier canción Que me pongas De ellos Me la sé De los tres álbumes Que sacaron Bueno en realidad Son cuatro Pero cualquiera De esos me la sé Pero si quieren Una canción en específico Que digas De que sepas A la perfección Yo creo que es Luna Amarga Porque me sé La versión Estudio Y la versión En acústico Que tocaron En Telehit Y si Son distintas No creo que son iguales Los acordes cambian Y igual La tonalidad Pues todo cambia Incluso hasta la letra La cambia un poco Ahí este Eric Pero me sé Las dos versiones De muy 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 bien Cualquier canción De Alison Me la sé Porque pues soy un fan Cion 7 Canción que me recuerda A mis últimas vacaciones Eso quiere decir Que fueron en diciembre Del 2018 La canción Es Shallow De Lady Gaga Con Bradley Cooper De la película De Nace una estrella Porque esa película La vi en mis vacaciones Del año pasado Y en verdad Esa película Me marcó Un buen Esa es mi Segunda película Favorita La verdad Si no la has visto Te lo recomiendo Que la veas Que vayas Y que la compres Porque ya por fin Ya salió en digital Después de como Tres mil años Que la quise ver Y no podía Unión que te haga bailar Al momento Si me conoces O alguna vez Me has visto Yo no bailo Mamá se baila En una fiesta En mi vida Y si tú estuviste En esa fiesta Si yo bailé contigo Comenta acá abajo Yo te bailé aquí Bien perrona En realidad Toda mi vida Solo he bailado En una fiesta E incluso en esa fiesta No hubo nada de alcohol No sé por qué Radios me animé a bailar Sí me gustaría aprender Pero cuando llegue Esa persona especial Que me diga Te voy a enseñar a bailar Pues órale Cuando llegue esa persona Pues ya aprenderá Pero una canción Que si al menos Me hace moverme así Es la de Mi credo De capaz de la cierre Cierra así Sé que van a decir Ah que naco Yo no pensé que fueras así Pero pues a mi me gusta de todo Pero esa canción Desde chiquito Desde que tenía como Cuatro años Yo creo La banda en general Siempre me mueve Así como Oh si Canción que me ayuda a dormir En realidad no tengo Alguna canción Que digas Ah pues con esta Me duermo Porque pues sí Así Pero no No tengo ninguna canción Canción que probablemente Me relaje Es la de Danza Macabra En Sol Menor Música clásica Muy 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 buena Normalmente se ocupa Como esa época De Día de Muertos Halloween Esa canción Me relaja mucho Como que me centra Si estoy desviado Y ustedes dirán ¿Cómo rayos conociste esa canción? Pues esa canción La conocí creo que tenía Ocho años más o menos Y yo tocaba en una orquesta Y ustedes dirán ¿Pero qué rayos tocabas? En ese entonces Era percusionista Tocaba los timbales Era percusionista principal Sí a mis ocho años O sea Si te dan Si me estoy bien chingando Me lo Canción que puedo tocar Con un instrumento Si soy un bueno Pues la que me pongas Yo te la saco Porque mira Aquí somos bien chingones Carmel En realidad Pues si cualquier canción Que me diga Saca esta Pues la saco ya Pero si quieren alguna canción En específico Que digas Esta sí te la sabes Súper súper bien Pues yo creo que la de Luna Marga Versión acústico Me la sé súper bien La canto así súper bien A causa O también la de Bohemian Rhapsody Me la sé muy muy bien En lo que es La guitarra Pues yo toco guitarra Pues sí Me tocó batería Uculele Y piano Pero sí Que cualquiera De esas canciones Me la sé muy bien De memoria Igual canciones De Drake Bell Me encantan sacarlas Porque están muy 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 padres Aparte me arrancó Mi infancia Pero esa es otra Otra historia Canción número Once Canción que he cantado En público Si quieren alguna canción En específico Que he cantado En público No necesariamente En un karaoke Sino si en un evento En el que esté tocando Y cantando Si quieren una canción En específico Que haya cantado En un evento real O en un karaoke Pues puede ser Música ligera La planta De Molotov O otras canciones Hay muchas canciones De ese rock en español Que a mí me encanta El rock en español Si no sabes Si a ti te encanta El rock en español Déjame un like Y acá abajo comentame Me encanta el rock en español En especial Café Tacúa También en mi Instagram Tengo un cover Que es la de Cambia De Ancut De Germán Garmendia Por si quieren ir a checarlo Ya tiene como dos años Creo que la subí Así que tienes que navegar Un poco para llegar A esa canción Pero pues esa Igual cuenta como si Hubiera cantado en público Supongo Porque está publicada No te vengo a persuadir Mucho menos a fingir Que me interesa Lo que tenga que decir Sirveme una copa más Y vamos a brindar Que mi cabeza Va a explotar Canción número 12 Canción que me gusta Para conducir Para ir así Pues no tengo Alguna canción En especial Casi siempre pongo La radio Porque pues voy así O voy con mi compa Y pues vamos escuchando La radio Ni siquiera escuchando Nada más oyendo Porque vamos platicando O sea yo lo voy escuchando A él Y en realidad La música nada más La estamos oyendo Pero también escucho Pongo mis discos De Big Tom Rush O la que casi siempre pongo Para conducir Y que me sienta acá Bien acá Es la de Cártel De Santa Dextasis Ya si llegas bien acá Entendido ¿Qué onda? Número 13 Canción de tu infancia Pues en realidad Tengo muchas canciones De mi infancia Y no tanto Como de Disney De Animation O de Pixar Aunque si marcaron Mi infancia Ya he visto todas Pero las que marcaron Más, 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 más Perrón Mi infancia Me marcaron a mí Como ser humano Como, como persona Ya le había dicho Que es Big Tom Rush Pero si te quieres ir más Para atrás Más cuando Si era más niño A Jonas Brothers High School Musical Ellos marcaron Totalmente mi infancia Y todos ellos marcaron Mi infancia Y ahora Pues por eso estoy así Todo loco Porque pues yo los veía Número 14 Canción que nadie esperaría Que me guste Todo lo que no creen Que me guste Para nada Es Maluma Baby En verdad Sus canciones me gustan Aunque no lo crean Me van a odiar probablemente Pero pues Que la hago Me gusta Maluma Baby Pero la canción Que más me gusta De él Es la de Marinero Que pares de sufrir Esto todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que a muchos De los reggaetoneros No les gusta Porque si no Eso no es reggaeton Y no sé qué Pero pues esa canción Me encantó Está súper súper padre A mí Aparte su voz No está nada fea Él es de los pocos Reggaetoneros Que sí cantan Y si te gusta el reggaeton No me pegues por favor Solo suscríbete Canción que me gustaría Que sonara en mi boda Pues como ven Mi pareja tengo Y pues sí tengo Mentalizado casarme Pero ya muy allá Ya con una persona Que probablemente Lleve como 5 años De noviazgo O yo qué sé Pero ya muy allá Cuando haya viajado Cuando haya vivido Cuando hayamos vivido Más bien Ya me pienso casar Pero ahorita En el presente canción Que yo elija Para casarme Para bailar Para que sea Nuestro primer baile Es la canción De It's That All Right De Lady Gaga Esa canción Está muy muy bonita Obviamente es de la película De Nace una estrella Y me gustaría Que a mi esposa De un futuro Le gustara también Esa película Y esa canción Porque en verdad Lo que dice esa canción Si es para Para velarse En una boda Para que sea una canción De boda Porque está muy 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 bonita Canción que quieres Que suene en tu funeral Pues yo no tengo mentalizado Aún morirme Pero uno nunca sabe Si en eso entonces Tengo pareja Me gustaría que sea I Never Love Again Creo O I Never Love Creo que nada más se llama También de Nace una estrella Esa canción está muy muy hermosa Es la que aparece Al final de la película No les voy a espolear Pero veanla Esa canción si es muy muy hermosa Como para dedicar Cuando a un difunto Y en especial Pues a mi no Si mi amor Y tengo pareja Me encantaría que esa la pusiera Que me la dedicara a mi Y otra canción en español Para dejar afuera Un poco lo de Lo de Nace una estrella Me encantaría que pusieran La canción de Tu Ángel Guardián De Feeling Kimberly Sunset Que es de la ex banda De Germán La canción está muy 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 bonita Para dedicarse A pues Pues a un difunto Y en especial a mi Y está en español La vas a entender Dejaré Mi alma aquí Junto a tu cama Yo siempre estaré allí Yo le hice Canción que estás escuchando Ahora mismo Pero la canción que descubrí Esta semana Que me encantó Es la de Perritos malvados Perritos malvados Perritos encarcelados Come, pierde un crimen En su pasado Los quieren libertad No la pueden tener ya Porque son Perritos en el cáncer No sé ni siquiera Quien es el artista La verdad Pero está muy muy Padre y chistosa Y chida La canción Canción Chao Canción favorita De una película Pues como ya habrán notado A mi me gustan Lo que son los musicales Escogí una canción Sería la de La dance epílogo Esa canción En verdad Está muy 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 chida Y muy bien estructurada La musicalización Que tiene Está muy muy bien padre Así que esa es Mi canción favorita De mi película Favorita Canción que canto Mientras me baño Normalmente no canto Cuando me baño Pero cuando lo echo Canto la canción De dime De 11-11 Que es una banda Que ya se desintegró Del buen dono Van Morales Número 20 Canción Que escucho Mientras hago ejercicio Mientras ando así Bien fit Desde hace como Un año creo He escuchado La canción De soviete Monocromático Tu corazón Monocromático Prisionero En aflicción No la descubrí Porque igual En Spotify Te aparecen Recomendaciones Escuché una canción De ellos Me metí A su perfil De Spotify Y pues vi Sus canciones Y pues eran bien padres No sé por qué rayos Sus canciones Me activan así Para mi Como que me esmeran Como que me esfuerzo Al momento de escucharlas Para hacer ejercicio Y hasta aquí el video Espero te haya gustado Si te gustó Por favor déjame un like Si no te gustó Déjanos un dislike ¿No sabes qué? Ayúdanme un like No lo merezco Mírate wey No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que te llegue el aviso De cuando suba un video nuevo Y digas Ay este wey Por fin subió un video nuevo Carnal Vamos a verlo Y por alguna parte De esta pantalla Estarán apareciendo Mis redes sociales Para que me sigas Y me des amor Y para que veas más cosas De mí Normalmente estoy más activo En Instagram Así que Facebook Pues casi no Nada más es para memes Pero en Instagram Si puedes ver Lo que hago de mi vida De Ana Y te puedes reír un poco Un poco de mis papas Ah carnal Y recuerda Las canciones marcan Etapas muy importantes De tu vida Chau